Realmente impresionante. Bueno, cambiamos de tema. El presidente Piñera aseguró que si hay disposición de dosis, en los próximos días podría partir la vacunación contra el COVID-19 en Chile, aunque aún falta que el ISP autorice el uso del antídoto de Pfizer. El Minsal trabaja en un plan de inmunización con foco en regiones con niveles más críticos de casos. Bueno, uno leyendo a veces se encuentra casos de reinfección que han sido fatales. Es lo que atormenta hace meses a Álvaro, sobre todo porque no sabe cuánto tiempo dura la inmunidad en quienes experimentaron el virus. La opción que estaría analizando el Minsal de incluirlos en el plan de vacunación nacional lo deja más tranquilo. Con la vacuna ya en el cuerpo uno ya pierde un poco ese miedo. Una arista sanitaria que genera opiniones contrapuestas al analizar qué grupos de la población necesitan con más urgencia la vacuna. Desconocemos si la inmunidad que genera el virus de alguna manera es protectora, aparentemente no lo es. Pero si el número de vacunas es limitado, yo naturalmente priorizaría a aquellas personas que nunca han tenido COVID-19 y en una segunda etapa eventualmente considerar a los que ya lo tuvieron. El plan de vacunación también consideraría suministrar las primeras dosis en las regiones en situación crítica de casos nuevos como la metropolitana Bio Bio y Magallanes. Esperamos poder tener a disposición y empezar a vacunar partiendo por las poblaciones de riesgo durante los próximos días o semanas. La vacuna Pfizer-BioNTech, a punto de ser autorizada por la FDA, agencia regulatoria en Estados Unidos, es la más próxima a nuestro país. Eso sí, para que la proyección del gobierno se cumpla, el Instituto de Salud Pública debe aprobar su uso excepcional. El antecedente más robusto para la decisión por parte de una agencia regulatoria de la implementación de una vacuna deriva de los estudios clínicos. La sociedad chilena de medicina intensiva es más realista si se habla de vacunación masiva. Aseguran que por la logística que implica, por lo menos, la vacuna de Pfizer, es difícil que antes de junio se complete la campaña de inmunización. Es un tema complejo. Muchas de las vacunas requieren cadena de frío a menos 60, a menos 80 grados. Es importante que la población no se relaje en eso y deje de respetar las medidas en el fondo de respetar la distancia. Lo cierto es que el trabajo por concretar un antídoto efectivo para nuestro país continúa. La Universidad Católica y otras instituciones de educación están enfocadas en el estudio clínico de la vacuna china Sinovac, que pretende suministrar dosis a 2.300 personas en ocho semanas. Lo que sabemos hasta ahora es que tiene un perfil de seguridad muy bueno, con muy pocos efectos adversos, menos del 3% de las personas hacen fiebre. Garantías para un camino científico en construcción que pretende ganar una de las batallas sanitarias más complejas del último tiempo.